¡Suscríbete! 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 De bronca, de bronca Bronca por los que matan con descaro Pero nunca nada queda claro Bronca por los que roban el asaltante Pero también roban el gobernante Bronca por los que está prohibido a todo Hasta lo que haré de cualquier modo Bronca por los que no se paga fianza Si no se encarcelan la esperanza Bronca por los que hagan Los que mandan tienen este mundo Repodido y dividido en dos Culpa de su afán de conquistarse Por la fuerza o por la explotación Bronca pues entonces cuando quieres Que te corte el pelo sin razón Es mejor tener el pelo libre Que la libertad con fijador Marcha, uno, dos No puedo ver Tanto desastre organizado Y responderé la voz Bronca, de bronca, de bronca Bronca, de bronca Bronca sin fusiles y sin bombas Bronca con los dos dedos en B Bronca que también es esperanza Marcha, yape la bronca Y de la fe Marcha y de la fe